Espera hasta el sábado, qué eterna, por Dios, no pasan más estas horas, qué ansiedad. Bueno, pero si hablamos de Argentina y vamos palpitando un poco, vamos atenuando la ansiedad. Hernán, ¿se vienen los cambios para enfrentar a México? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vamos? Sí, a ver, vamos a ver hoy. Hoy hay práctica cerrada, creo que sigue por el mismo lado, por estos cambios que les marcaba ayer, lo de Cuti Romero va a ser difícil que siga en el equipo, uno de los dos laterales o los dos laterales van a salir, insisto siempre que Tagliafico y Acuña no es una cuestión de algo de rendimiento, sino es algo táctico, según cómo juega el rival, juega uno, juega el otro, si el rival juega con un delantero más incisivo, juega Tagliafico, si el rival juega no con un delantero y tiene un volante que llega, juega Acuña, que es de más largo el recorrido y lo puede seguir mejor. Entonces ese cambio yo no lo cuento, porque es una variante táctica que siempre hace, si el de Cuti Romero, si probablemente el de Molina, que salga y hay que ver qué pasa. Si Enzo Fernández juega por paredes, ¿cómo van? ¿Bien? Si Enzo Fernández juega por paredes o si Enzo Fernández entra y juega con paredes, habrá que ver esta historia. Pero bueno, son las preguntas que seguramente con el correo de la tarde, a las 6 de la tarde de acá, a las 12 del mediodía de Argentina, hay una práctica, así que a más tardar 2, 3 de la tarde de Argentina ya van a estar todos los detalles de la práctica, porque siempre encontramos a alguien que cuente y ahí tendremos alguna pista más. Hernán, ¿se volvió al clima previo? Ayer vimos a las familias visitar la concentración. Digamos, el equipo llegó realmente anímicamente en un buen momento. ¿Se trató de volver sobre ese estado o percibí de que el golpe todavía duele? Mirá, Ale, yo creo que directamente esto ya se lo dejó en manos de los jugadores y los jugadores solos. Como que destilaron todo lo que tenían que destilar. Les decía esas palabras que tuvo Messi con Di María, con Otamendi, sobre todo ellos tres con todo el resto de los jugadores. No sé si el resto no habló, pero básicamente hablaron de los más grandes. Y los tres fueron por el lado de, empezaron los 32 a voz de final, esto es mata-mata. Perdimos, tuvimos el permitido, ya no tenemos ningún permitido, no podemos fallar más. Lo tomaron como un golpe a tiempo y no como un golpe de knockout. Ahora, esto es lo que uno percibe desde las palabras de dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores. Yo no puedo dar la certeza de que de verdad están bien. Da la sensación de que están, como me tocaste, me diste un cachetazo y yo salgo para adelante. Esa es la sensación que me da, hablando de verdad con las tres patas. Dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Y cuerpo técnico y dirigente te dicen cómo están los jugadores y coinciden en la mirada que uno tiene cuando habla con los jugadores. Por lo cual, uno, yo digo, creo en mi mirada a partir de la mirada del cuerpo técnico de los dirigentes. No es porque la mía sea la verdad, ¿no? Claro, hay que ver cuando empiece a rodar la pelota. Ahora, Hernán, hace un ratito vimos alguna imagen de alguna pelea. Se fueron las manos directamente entre argentinos y mexicanos. ¿Percibís vos ahí que está el clima picante, el clima tenso? Sí. ¿O fue algo aislado? Yo creo que más, o sea, los mexicanos siempre tienen como un clásico con Argentina. Que a Argentina medio no le da mucha bolilla, pero los mexicanos sí lo toman como un clásico. Es verdad que Argentina lo viene eliminando cada vez que se enfrentan. Y la verdad que es una eliminatoria. La figura que hizo Messi de esto es un mata-mata que arrancó antes, es muy fuerte. Yo creo que de verdad el sábado uno de los dos queda fuera. Porque el empate Argentina casi que lo deja fuera, porque la última fecha tendría que ganar y que México no le gane a Arabia, porque es medio un lío. Y la derrota a México lo deja último, según lo que pase con Polonia y Arabia. Por lo tanto, si empatan Polonia y Arabia, que no es descabellado, quedaría último. Y con un solo resultado, dependiendo además cómo salga Polonia y Argentina en la última fecha. Por eso es medio una eliminación. Y México se lo toma como que por fin ahora vamos a poder. En Argentina se lo toma como un rival al cual hay que ganarle, porque hay que ganarle a cualquiera que pusieran. Esa es la diferencia. Pero se puso espeso. Y los mexicanos son un montón. Y los argentinos tienen una manera de vivir la pasión distinta al resto de todos los equipos. Para todos los equipos, todos los países, es cargar como un parte del juego. Ustedes habrán visto las salidas, sobre todo más noche, que hago yo. Y los árabes te pasan por al lado, te dicen 2 a 1. Messi dónde está, Messi se fue, Messi se escapó. ¿A dónde está Messi? Y uno lo toma bueno, sí, listo. Algunos no lo toman así. Sí, a ver si te agarra torcido. Te cargan en la cara, viste. Me cargan en la cara. Yo tuve una polémica. En las redes sociales tuve una polémica. Muchos que bancan la reacción y otros dicen, no, está bien, hay que tomarlo con calma. Sí, mucho gusto. A ver qué dice este hombre. Sí, es así. A ver cómo es. ¿Cómo lo ves? Eso de las cargadas. Ah, no, no. Cuando salíamos de la cancha se te ponían cara a cara y te gritaban. Te cargaban y decían, si reaccionás, estaba como para reaccionar, pero decían, no, calma, que estés tranquilo y salí. Pero sí, te cargaban mal, 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 mal. No hay que reaccionar. No están acostumbrados a ganar, qué sé yo, no sé. Uno ya está acostumbrado a ganar, a perder y te las cometo a perder. Bueno, ¿con quién viniste acá? Con mi hijo. Vinimos a pasar acá la primera etapa de Argentina. Que pensamos que, bueno, fue un cachetazo que no nos gustó a nadie. Nadie lo esperaba. Más que nada fue eso. Antes no éramos los mejores en el mundo, ni ahora somos los peores en el mundo por haber perdido este partido. Fue el cachetazo justito. Ahora no te había pegado. Ahí está. Porque ahora tenemos todavía, las posibilidades son nuestras. Tenemos los dos partidos para ganar y poder clasificar y seguir arrancando y arrancar el nivel de fútbol que teníamos. Porque no veníamos mal, veníamos con un lindo nivel de fútbol. Por eso estábamos todos entusiasmados. Pero bueno, redondeando. Redondeando. Bueno, estamos con fe y seguimos atrás de Argentina y yo creo que vamos a lograr clasificar. Ahí está. Escúchame, mirando a cámara y todo, sos un crack. Gracias. Muy bien, pasala bien. Chao, suerte. Algunos de los argentinos que andan por acá, hoy para buscar argentinos a esta hora es en la playa. En otro lugar no está. Hace mucho calor, ¿sí? Hace mucho, mucho calor. Todos están por aquí. Es una playa que yo ayer les contaba, solamente hombres y vinieron todos argentinos. Hay pocos de otro país. Y Mariano, ¿hacés un panedito? Ahí a Mariano, respeto a nuestro cámara, le digo, acá se alquila el jet ski. De verdad, hay una fila larga, larga, larga. Nosotros venimos a la punta para estar más tranquilos. ¿Es solo de hombres, Hernán? Después hay otra playa también para mujeres o para familias, para niños, ¿cómo es? ¿Cómo se clasifican las playas? A la que nosotros podemos entrar es solo de hombres. Sí. ¿Sí? O sea, si estás con hombres, solamente puedes entrar a esta. Nosotros somos, acá está Javier Santos, que es un colega amigo y nos hace de productor, y acá está Mariano, respeto a cámara, y yo, así que los tres venimos a la de hombres. ¿Y si estuviese yo con ustedes? Un colega de hombres y demás. Si vos, si hay un, vos nos permitirías ir a la de familia. Ah, ok. Que es un poco más amplia y con un poco más de servicios, ¿sí? Porque acá es como que agarrate una silla si podés y sombrilla hasta donde haya. En la de familia es un poquito más amable y hay, incluso hay juegos y hay más servicios. Todavía estoy a tiempo de ir, ¿eh? Está peladito y demás. Bueno, ¿a qué hora llegamos? Dale, te vamos a buscar. Y bueno, espera, tranquilo. Así vamos a la otra playa. Por ahí para después del partido de Argentina, pero nunca está. Te digo que la arena y el agua son... Se ve divina. Se las ve muy bien. Muy linda arena, muy transparente el agua. Está tentadora la playa. Lindo, se ve linda. Sí, es muy lindo. Esto además es toda una parte del Golfo Pérsico, pero esta parte medio que se la ganaron. Es todo medio artificial. El que se mete abajo no es arena arena, sino es medio una arena con piedras y demás, porque le fueron ganando las tierras al mar y es medio artificial toda la playa. No es una playa natural. La arena ni siquiera es caliente porque es una arena que la traen especialmente. Está todo pensado. Acá hay plata, no han tenido muchos problemas para poder hacer un buen lugar. Pero así es, la verdad que es hermoso. Ahí está. Bueno, lindo, nos quedamos con esa imagen. Una bandera roja. O sea, no creo que signifique lo mismo que en Mar del Plata, la bandera roja que está atrás de... No, no se puede meter hoy. ¿Está prohibido? No, acá. Se ve planchado todo. Acá el peligro es por el jet ski. Ah, bien, bien, bien. No te dejan meter acá porque están todos los jet ski y es la parte donde no se puede meter. Donde se puede meter es allá, pero yo les decía, me vine más a un costado porque en el medio de la gente todos van a venir. Somos muy amables, pero podemos charlar un poquito así. Entonces, después de última, si quieren, volvemos y hacemos una recorrida y charlamos con los que quieren, pero viste, que prenden la cámara y vienen y se hace más difícil charlar. Entonces, por eso nos venimos a un costadito. Dale, gracias, Hernán. La seguimos en un ratito.